¡Hola! ¡Hola mierda! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Y nosotros hablando mal! ¡Ya! ¿Cómo están los ratones? No, ¿cómo eran los wufu? No sé qué, no sé qué, no sé cómo se llama la comunidad. ¡Pero bienvenidos a todos los Chessy fans! ¿Recuerda que la pregunta de la ciencia no es por qué? No sé. ¿Por qué será? ¡Los wufsitos! ¡Va! 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 ¡Gracias por educarme! ¿Cómo están los wufsitos? ¿Cómo están el día de hoy? ¡Mira! ¡Mira! ¡Tuerqueo! ¡Tuerqueo! ¡Tuerqueo Chessy! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo les fue con la Chessu? Con la Chessu, Chessu, Chessu. ¿Cómo están? Estábamos viendo el video, llevamos reaccionando como de ahora. Estábamos en el último video, digamos, al final. Pero muchas gracias. ¡Dios bienvenidos a quedarse! Mi nombre es Tecnonime, soy del Team Morph. Básicamente soy el Kendo verde que rolea en sus Strings. Pero no soy un Kendo. Más bien soy... Soy un potencial bailarín sexual descontrolado. Algo así, mira. ¡Mira! No, ya, después Chessy me fue una. ¡Oh, de verdad! ¡Puese! 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 Haciendo acrobacias. Que ya es como el video más tranqui. Vimos un video re down... Vimos un video... Vimos un video... De... De... ¿Qué más vimos? Vimos... Reaccionamos a unos videos del Kenzo. Y... A... Casi muertes. Casi muertes. Así que andamos intensos. Chessinator. Me gusta tu nombre. Chessinator. ¡Bienvenido! ¡Muy bien! Ahora estamos reaccionando a 10 Temerarios que he perdido en la vida de la Croix. Si quieren quedar... ¡Bienvenidos sean! Eh... Pues... Ya estamos terminando el stream. Así que... Los invito a quedarse. Y tal. ¡Pah! ¿Me quedo con este skin o qué? ¿Me lo cambio ya, no? ¿O este está mejor? No, ya. Después Chessy me va... Me va a pegar. Chessy me va a pegar. Y yo a andar. ¿Por qué será? ¿Si? ¿Me lo cambio? ¿Me lo cambio o no me lo cambio? ¡Quítate eso! Yo ya, Chessy. Ya, ya. Me lo quito. Me lo quito. Me lo quito, Chessy. Era bromita. Era bromita Chessy. Tecno Chessy. Chessy se proba. Yo nunca haría nada raro con tu skin. Es más. Lo van a poner privado. Así que ya no lo voy a tener. Pero... Es chill, ¿verdad? No, de hecho no. Absolutamente nada con ese skin. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que no? ¡No en vivo! Es de heal, es de heal, es de heal. Va. Muestra panty es el de Chessy. ¿En serio? Verga. Yo soy más hombre. Yo me he visto con... Con Nikes, Jordans y esa hueá. ¿Qué? 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 No pasa nada. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Pero muchas gracias por la red Chessy Garce. Sigamos con... ¿Qué? La diosa quiere tubo. ¿Qué? ¿Cómo que quiere tubo? ¿Cómo que quiere tubo? ¿De a quién piensan que soy? ¿Tú crees que porque Chessy me pide un tubo yo se lo voy a dar? Ahora baila tubo. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo que tubo? ¿Cómo que...? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De la nada? Es como... Me están cobrando la RAID. Eso es verdad. ¡Ay! No, mira, estoy mal de la cadera. Ah, no, ya se arreglo. ¿Me están cobrando la RAID? ¿Es eso? ¿Es eso? Me están cobrando la RAID. A ver... Verga que... Tendríamos que condicionarlo. No. Te estoy cobrando la RAID. No. No. Hago un tubo pero con el skin de Chessy. Ese es mi trato. Ese es mi trato. Hago un tubo con el skin de Chessy. ¿Va? Sí. Perfecto. Let's go. No, ya dijiste. Dijo let's go. Lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron. Terminando de reaccionar a este video sale tubo con el skin de Chessy. Así de corta. ¿Va? ¿Cómo que no? ¿Si le sirve? Sí, 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 sí. Listo. Está decidido entonces. Está decidido. Está decidido. Por ponerte su skin. Pues sí, bro. Yo me lavo las manos en cualquier wea. Si llegan a sacar clips dicen Chessy bailó el tubo. ¿Va? No ponen tecno vestido de Chessy. Ponen Chessy bailó el tubo vestido de Vaporeon. ¿Estamos? Tugi Tugi. Yo me humillo bailando, tú ganas en... No Sasuke. Porque sé que me dice Sasuke desde esa reunión. Yo no soy Sasuke. ¿Ustedes piensan que yo soy Sasuke, wean? Solo porque me senté aparte, wean. Eso es mentira. Así que bueno. Dale si tienes huevos. Tengo unos huevos de ese hermano. Soy el youtuber con más huevos en toda la comunidad. ¿Vienes? Como siempre ando al borde de la funa. Cris Fugión bajo Murflanzo 5-bit. Por fin comeré algo después de un mes XD. Continuo para el Cris. ¿Verdad, wean? ¿Cómo te extraño que Ando Morf vuelve allá, wean? El humillado. Ya estoy siendo yo. Muy bien, entonces. Terminamos este video para no interrumpirlo. Terminamos el video para no interrumpirlo. Y le damos. Trato. Trato. Trato, chat. Soy gourmet. ¿Sabes qué chileno? No. Va. Va. Sí, sí, sí. Sí, porque ya estábamos haciendo esto. No podemos interrumpirlo. O sea, es como. De nada, wean. Muy bien. Voy a preparar la gravedad. Muy bien. Me voy a arrepentir de esto. Enseñanos a hacer con esto. A ver, Rati. Nada más. Nada más de práctica. Así como. Nada más de práctica. Nada más de práctica. Nada más de práctica. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Tenemos práctica, tenemos práctica. Chessy, ¿eres tú? Sí, sí soy. Créeme, mira. Ay, no. No puedo imitar a Chessy. Ahí. Es que me da pena, mano. Ok, ok, ok. Voy a intentar jugar con los trajes. Voy a intentar jugar con los trajes y voy a partir con el más cubierto. Vámonos. Por el poco honor que me queda. Aquí va. Pero antes. Antes. Alguien puede canjear. Lo del. Lo del. Lo del. Un mensaje para el chat. Alguien lo puede canjear. Alguien lo puede canjear. Alguien podría canjearlo. No, nadie lo puede, ¿verdad? Está bien. Ahí está. Eso, gracias. Gracias. Ojo con mirar esas cosas raras. Sí. Te está moviendo, pajín. ¡Mira lo que tiene ahí! ¿Qué tiene ahí? Guarda eso. Guarda eso, asqueroso. ¡Mira así limpia con las sábanas, ciruja! ¡Eh! 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 ¡Cuál es el pito! ¡Guarda ese pito ahí! ¡Eh! 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 ¡Asqueroso! ¡Muy bien! ¡Escuchas de tu madre! ¡Muchas gracias, Pavo! ¡Eres un pajero asqueroso! También. También. Vamos a darle el chat. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Ojo con mirar esas cosas raras. Te estás moviendo, pajín. ¡Mira lo que tiene ahí! ¡Mirá lo que tiene ahí! ¿Qué tiene ahí? ¿Guarda eso? Mira si limpia con la sábana, ciruja Cuenta el pito, cuenta ese pito ahí Sí, sí, sí ¿Por qué no? Escucha de tu madre ¿Por qué tú no tocas el pito? Yo no tengo pito No tienes pito No tienes pito No tienes pito No tienes pito Ojo con mirar esa cosa rara Te está muriendo, pajín Mira lo que tiene ahí ¿Qué es por ahí? Guarda eso Mira si limpia con la sábana, ciruja Cuenta el pito Guarda ese pito ahí Quiero yo Cuenta con el piso Lo protecting ¡Gracias! 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 Lo único que les recomiendo es que lo hayan grabado Porque el bot lo va a silenciar por la rolita ¿Va? La rolita, si alguien lo descarga silenciado La rolita se llama... ¡Esto! La regla se llama One Woman Man de Young Legends Demazo, demazo, ver que le gustó Aunque claro, no le gustó No le gustó por eso, y lo sabe ¡Muy bien! Muy bien ¿Estuvo bien? Triste por perder la mitad del video, chis Mucho sexo Claro Voy a tener pensamientos sexuales sobre eso Me imagino que sí